Música Solo queríamos recordarles de las bolsas que tenemos atrás para las oportunidades que Dios les pueda dar para pasárselas a las personas que están en las calles que no tienen hogar. We just wanted to remind you about the bags that are in the bag in case you wanted to take some and take advantage of an opportunity when maybe God will put in your heart to give it to someone that's homeless. There have been a lot of homeless people in this area, so just reminding you to grab a bag if you'd like. And then también queríamos recordarles de los grupos que queremos hacer que donde vamos a estar estudiando la Biblia, entonces si quieren apuntarse lo pueden hacer llenando esta tarjeta para dejarnos saber que quiere ser parte de un grupo y ya les vamos a dejar saber en qué grupo va a ser parte. We also wanted to remind you that if you wanted to be part of the small groups where we're going to be reading the Bible together, if you could just put your name on the communication card and let us know that you want to be a part of that so that we can set you up with a group. Gracias. So we are in the second week of Lent and the second week in this series on Hebrews. Estamos en la segunda semana de la cuaresma y también de la segunda vez que estudiamos Hebreos. We're talking about this idea that Jesus is better. Y estamos platicando acerca de como Jesús es mejor. Just to recap, in case you couldn't be with us last week. Y por si no pudieron estar aquí la semana pasada. This was a book written to Jewish Christians. Esto fue un libro que fue escrito a los cristianos judíos. They were beginning to experience some persecutions, some difficulty. Ellos estaban atravesando por momentos de persecución. And there was this temptation for them to go back to their Jewish religion and maybe like skip the whole Jesus thing. Y tendían la tentación de regresar a su religión un día y ya no entrar a todo esto acerca de Jesús. And we talked about how we can relate to that. Y platicamos de como nosotros nos identificamos con eso. That when things are hard or we get into uncertain times. Que cuando las cosas se ponen difíciles o inciertas. Our tendency is to go back to whatever is familiar and comfortable. Queremos regresar a lo que es cómodo y es mejor para nosotros. Instead of leaning into something better that God might have in store. En vez de tratar de estar ahí y ver que más tiene Dios para nosotros. And last week we talked about Jesus being higher than the angels and Moses. La semana pasada hablamos de como Jesús es más alto que los ángeles y Moisés. That Jesus is better than any earthly messengers that deliver the word of God. Que Jesús es mejor que cualquier mensajero terrenal que tiene el mensaje de Dios. And that sometimes we elevate earthly messengers too high. Y que a veces levantamos a los mensajeros terrenales demasiado alto. And then when we find out that they're not perfect. Y cuando nos damos cuenta que no son perfectos. Or they do really bad things like they're really, really not perfect. O cuando hacen algo muy escandaloso y nos damos cuenta que de verdad no son nada perfectos. It can shake our faith and we realize we've been depending on these earthly messengers instead of depending on Jesus. Nos hace ver que hemos dependido de estos mensajeros terrenales en vez de Jesús. And this week kind of continues that thought with Moses. Y esta semana vamos a continuar en ese pensamiento con Moisés. But this week the writer is comparing the followers in Moses' day. Pero esta semana el escritor está comparando las personas que seguían a Moisés en ese día. To Jesus' followers now. A los seguidores de Jesús ahora. And our idea today is that Jesus offers better rest. Y la idea que vamos a contemplar hoy es que Jesús ofrece un descanso mejor. So we'll be in Hebrews chapter 3 verse 7 through chapter 4 verse 13. Vamos a estar en Hebreos 3, 7 al 4, 13. Again we won't read all of this because that would be a lot. No vamos a leer todo porque es mucho. But this is a great series again to have your Bible or your Bible app out so that you can be following along. Pero esta es una buena serie para que empiece a traer su Biblia para que pueda leer con nosotros. So in those first few verses, verses 7 through 11. En esos primeros versos, versos 7 a 11. We are introduced to a rebellious generation. Nos presenta una generación llena de rebelión. A group of people who had heard God's voice but they had hardened their hearts. Un grupo de personas que había escuchado la voz de Dios pero había endurecido su corazón. They had seen miracles. Habían visto milagros. They had been delivered out of slavery and to freedom. Habían sido librados de la esclavitud hacia la libertad. God had been more than faithful in providing for them and leading them. Dios había sido más que fiel en proveernos y ser líder sobre ellos. But he also asked them to trust him. Pero también él les pide su confianza. When things were tough. Cuando todo era difícil. Being in the wilderness is not fun or easy. Estar en el desierto no es divertido ni fácil. Maybe you've been through seasons where you would say that sounds a lot like wandering in the desert. Tal vez usted ha pasado alguna temporada donde sintió que estaba pasando un desierto. Maybe you're in that season right now. O tal vez esté en esa temporada ahora. So you might be able to relate to this group of people. Entonces quizás se identifica con este grupo de personas. It wasn't easy for them. No era fácil para ellos. Pero Dios continuaba hablándoles. He kept caring for them and just meeting their daily needs. Seguía cuidando de ellos y supliéndoles sus necesidades. But the most important thing from this wilderness time. Pero lo más importante de este tiempo en el desierto. Was that God promised it was leading to something. Es que Dios prometió que los estaba guiando a algo. They weren't just wandering because God thought it would be fun to watch them wander around in the desert. Ellos no estaban perdidos nada más porque Dios pensaba que fuera divertido que estuvieran perdidos. They were going somewhere. Ellos iban a algún lugar. They were going to a place of rest and blessing. Iban a un lugar de descanso y de bendición. A place where they would be a blessing to others. Un lugar donde podían ser una bendición para otros. That they were going to have to trust him. Pero iban a tener que confiar en él. And these verses tell us that they did not. Y estos versos nos dicen que no lo hicieron. And it said that they tested and tried his patience. Dice que ellos probaron la paciencia de Dios. So he got a little bit angry. Y se enojó. That if you don't want to trust me. Y dijo, si no quieren confiar en mí. If I'm not good enough for you. Si no soy suficientemente bueno para ti. Then there's no way you're going to be able to enjoy what I have to offer. Entonces no va a haber forma que vas a divertir de lo que tengo que ofrecerte. This was not God being harsh or mean. Esto no era que Dios estaba siendo muy cruel. But he knew that if they didn't trust him after 40 years of miracles. Pero él sabía de que si ellos no confiaban en él después de 40 años de milagros. It probably wasn't going to happen in the new land either. No iba a pasar en la nueva tierra tampoco. It reminds me of something similar that Jesus said. Me recuerda a algo similar que Jesús dijo. And this was toward the end of his ministry. So for three years he'd been doing miracles. Y esto fue el final de su ministerio. Ya tenía tres años. Él haciendo milagros. And the people were like just give us one more miracle and we'll believe. Y las personas dijeron dame un milagro más y voy a creer en ti. And Jesus is like if you don't believe by now one more miracle is not going to change anything for you. Y Jesús dice si no crees ahorita un milagro más no va a hacer ninguna diferencia. And we can nod our heads because we know that's kind of like us. Y nosotros sabemos que así somos nosotros. We doubt God's faithfulness in this moment. Dudamos la fidelidad de Dios en este momento. Often because we've forgotten of all the things he's already done. Porque se nos olvida todas las cosas que él ya ha hecho. He said God if you would just show up in one really clear way right now I would believe. Y decimos Dios si pudieras mostrarte de una forma muy clara ahorita yo si te creería. You might for a little bit. Tal vez si lo harías por un tiempo. But in two years when you face something new are you just going to forget again? Pero en dos años cuando enfrentes otra dificultad te vas a olvidar otra vez? And so we get to this question of what is this rest that God is offering them? Llegamos a la pregunta de que cuál es este descanso que Dios les ofrecía? Was it just the promised land? Era la tierra prometida? Or was it more? O era algo más? So we'll get there. Y vamos a llegar a eso. In verses 12 through 15 they kind of start with a warning. En versos 12 a 15 empieza con una advertencia. To be careful. Que tengan cuidado. To make sure our hearts are not evil and unbelieving. Asegurarnos que nuestros corazones no estén llenos de maldad y de incredulidad. And it can be hard to realize that this is a group warning. Puede ser difícil darse cuenta de que esto es algo que experimentaban como grupo. To help each other stay strong and to keep trusting. Para ellos ayudarse a mantenerse fuertes y seguir confiando. He says don't be deceived by sin. Y él dice no se dejen engañar por el pecado. Now I think, I hear the word sin and I think of all the things I've been told my whole life not to do. Cuando yo pienso en la palabra pecado, pienso en todas las cosas que se me ha dicho que no debo de hacer. But in this context. Pero en este contexto. The sin is just unbelief. El pecado es la incredulidad. Not a head kind of unbelief. No algo que sucede nada más en la mente. But the sin of just not trusting the character of God. Pero el pecado de no confiar en el carácter de Dios. After we've seen all that he can do. Después de haber visto todo lo que él puede hacer. The answer to this problem of how do we not fall into this sin. La respuesta al problema de cómo evitamos caer en este pecado. The answer is we've got to be in fellowship with a group of people. La respuesta es que tenemos que estar en comunión con un grupo de personas. We need to remind each other of God's faithfulness. Tenemos que recordarnos de la fidelidad de Dios. Of his goodness. De su bondad. Of everything we've seen him do. De todo lo que hemos visto que él hace. We tend to make our faith so personal and private. Muchas veces nuestra fe se vuelve tan personal y privada. So when maybe we're struggling to trust God with something. Entonces cuando nos cuesta confiar en Dios para algo. We can feel very alone. Nos sentimos muy solos. But when we stay in fellowship with others. Pero cuando nos mantenemos en comunión con otros. They can encourage us and remind us of who God is. Ellos nos pueden animar y recordarnos de quien es Dios. I've had lots of these moments throughout my life. He tenido muchos de estos momentos en mi vida. In case you don't know, pastors can also struggle with unbelief or lack of trust. En caso que no supiera, los pastores también sufren de la incredulidad o la falta de confianza. I can just as easily forget the faithfulness of God in my life. Yo también me olvido fácilmente la fidelidad de Dios en mi vida. I can let questions sort of cripple me and keep me from moving. Yo puedo dejar que las preguntas me paren de poder seguir adelante. And then I get with a group of people. Y después llego con un grupo de personas. And maybe they pray for me. Y tal vez ellos oran por mí. Or maybe they say, yeah, I've been there too, I get it. O tal vez dicen, sí, yo también he estado en esa situación y te entiendo. Or maybe they remind me of something in my life that God has done. O tal vez me recuerden de algo en mi vida que Dios ha hecho. Y eso nos fortalece. And if you try to like exercise, like start any sort of good habit. Alguno de ustedes ha tratado de hacer ejercicio o empezar algún hábito bueno. So two of us have tried to start habits before. Dos de nosotros hemos tratado de empezar buenos hábitos. Exercise, lose weight. I want to read more. I want to practice this more, right? Something. Si usted ha tratado de hacer ejercicio, perder peso o leer más. I am pretty sure this is true for most people. Yo siento que esto es verdad para muchas personas. But you are much more likely to be successful in that new habit. Pero usted tiene una probabilidad más alta de ser exitoso en ese hábito. If you're not doing it alone. Si no lo está haciendo solo. If you have a group or an accountability partner. Si está en un grupo o alguien que lo mantenga responsable. Some sort of reminder from other people about the path that you said you wanted to be on. Un recordatorio de otras personas para que sepan qué camino quieren dar. It is true of our spiritual life as well. Y eso también es igual para nuestra vida espiritual. We were not designed to do this by ourselves. No fuimos diseñados para hacer esto solos. And so we think the answer to my unbelief or my lack of faith. Entonces creemos de que mi respuesta a mi incredulidad o mi falta de fe. Is to just try harder. Es tratar más fuerte. To just like make myself believe it a little bit more. Obligarme a creerlo un poco más. And this writer is saying no. You need to be in a community of people. Y este autor dice no. Tienes que estar en una comunidad de personas. Who will daily and weekly help remind you of who God is. Que diariamente, semanalmente te van a recordar de quien es Dios. Esta generación del desierto, de este pasaje. Had thousands of people in it. Tenía miles de personas. They could have chosen to encourage each other daily. Ellos pudieron haber escogido animarse diariamente. To keep reminding each other what God had done. Recordarse lo que Dios había hecho. But they chose, instead, to spread complaints and grumbling. Pero escogieron mejor en quejarse. And it would not lead to rest. Y eso no llevaba al descanso. There's another word that keeps showing up in these verses. Y hay otra palabra que sigue saliendo en estos versos. And it's the word today. Y es la palabra hoy. As long as it is today, listen to God. Media vez sea hoy, escuchen a Dios. The idea is that God is saying, you still have the opportunity to trust me. La idea es de que Dios les está dejando saber. Todavía tienen la oportunidad de confiar en mí. The message version or paraphrase of the Bible. En la versión del mensaje de la Biblia. Says God keeps renewing the promise and setting the date as today. Dice que Dios continúa renovando la date. La promesa y poniendo de fecha el día de hoy. It's like God keeps resetting the clock. And it's like, okay, but it's still today. You can still trust me. Como diciendo que cada día Dios vuelve a decir, hoy es hoy, puedes confiar en mí. Jesus has not yet returned to make all things new. Jesús aún no ha regresado a renovar todas las cosas. So we are still living in today. Entonces aún estamos viviendo en el hoy. Where we can choose today to trust God. Donde podemos decidir hoy, confiar en Dios. And then in verses 16 through 19. Después en versos 16 a 19. The writer's like, in case you don't know who I'm talking about, I'm going to make it really clear. El autor dice, en caso de que no saben de quién estoy hablando, se los voy a dejar muy claro. I'm talking about the people that Moses led out of Egypt. Estoy hablando de las personas que Moisés dejó salir de Egipto. We should remember that these people have already been saved. Debemos recordar que este pueblo ya fue salvado. This whole book is written to a group of people who have already been saved. Este libro fue escrito a un grupo de personas que ya fueron salvados. But things are hard now. Pero ahora las cosas están difíciles. Y hay una tentación a regresar. The people from this generation actually said, we would rather go back to Egypt and slavery. Las personas de esta generación dijeron, preferimos regresar a la esclavitud en Egipto. Than be in this wilderness where we have to trust God daily. Que estar en este desierto donde tenemos que confiar en Dios diariamente. Esa vida era difícil, pero por lo menos sabíamos lo que esperábamos. How many of us settle for something that is not good? ¿Cuántos de nosotros nos confortamos con algo que no es bueno? Because to go a different direction would require some serious trust and faith. Porque ir de otra dirección nos requeriría tomar mucha fe. We settle for what's familiar. Entonces nos quedamos con lo que ya es como. Even if it's not good. Aún si no es bueno. These people chose deliberately not to trust God. Estas personas escogieron no confiar en Dios. So they will not get to rest. Entonces no van a poder descansar. And again, is this rest the promised land or is it something else? Y otra vez, este descanso, ¿se trata de la tierra prometida o es otra cosa? Well chapter 4 begins to answer that for us. Capítulo 4 empieza a respondernos eso. Because it says this promise of rest is still here today. Porque dice esta promesa de descanso, ¿a dónde está aquí hoy? This good news is for you just as it was for then. Estas buenas nuevas es para ti así como fue para ellos. If you believe you can have rest. Y si creen, pueden tener descanso. And it seems like maybe this isn't just the rest of a physical promised land. Y parece que tal vez no sea un descanso físico de la tierra prometida. Rest was originally part of creation. El descanso era parte de la creación original. It was always meant to be part of our lives. Siempre fue destinado a ser parte de nuestra vida. But when sin entered the world, rest got distorted. Pero cuando entró el pecado, el mundo se distorsionó el descanso. We were deceived into thinking that now work is our highest value. Fuimos engañados a creer que ahora el trabajo tiene mayor valor. Or that maybe I'll be at rest through my own good works. O tal vez voy a estar en descanso con mis buenas obras. Or when I get successful, I can rest. Cuando sea suficientemente exitosa, puedo descansar. If I have a good family, it'll bring me some rest. Cuando tenga una buena familia, eso me va a traer descanso. But Jesus offers better rest. Pero Jesús ofrece un descanso mejor. That has nothing to do with my circumstances. Que no tiene nada que ver con mis circunstancias. What is this rest Jesus offers? ¿Cuál es este descanso que Jesús ofrece? Fellowship with God. Comunión con Dios. That's the rest Jesus is offering. Ese es el descanso que Jesús ofrece. The promised land offered the hope of freedom. La tierra prometida ofrecía la esperanza de la libertad. From oppression and from enemies. De opresión y de los enemigos. And that's good rest. Y ese es un buen descanso. And that's still part of God's kingdom. Y aún sigue siendo parte del reino de Dios. But there is a rest that is better than physical rest. As good as that is. Pero hay un descanso mejor que el descanso físico. Aunque es muy bueno. It is a spiritual rest. Es un descanso espiritual. A rest that comes from knowing that we're loved by God. Un descanso que viene de saber que somos amados por Dios. That we are cared for by God. Que Dios nos cuida. And that nothing anyone says or does can take that away from us. Y que nada de lo que los demás digan o hagan pueda quitar eso de nosotros. When we begin to understand that. Cuando nosotros empezamos a entender eso. We can be at rest. Podemos estar en descanso. Maybe physically we're not resting. Tal vez físicamente no estamos descansando. Maybe there are things going wrong around us that make it really hard to feel it. Tal vez hay cosas que están pasando que se nos hace difícil sentir el descanso. But Jesus says even in the middle of that your soul can be at rest. Pero Jesús dice aún en medio de eso tu alma puede estar en descanso. Knowing that God is with you in that wilderness. Sabiendo que Dios está contigo en ese desierto. He's still taking care of you. Él aún cuida de ti. And when we see words like rebellion in this passage. Sometimes we think of someone just like disobeying for fun. But again this idea of rebellion here is just about not trusting God. When we stop seeing all he's done. We complain and we become fearful. This generation in the wilderness saw the enemy giants. Esta generación en el desierto miró a los gigantes enemigos. They did not believe that God could handle them. Y no creyeron que Dios podía cuidar de ellos. As if God somehow didn't know who was living in the promised land. Como si Dios no supiera quien estaba viviendo en la tierra prometida. As if God led them there and then was like, oh, who are these giants? Como si Dios los hubiera llevado allá y hubiera dicho, oh, ¿quienes son estos gigantes? Of course God knew they were going to be giants. Claro que Dios sabía que iban a haber gigantes. Of course he knew they would be hungry. Claro que él sabía que iban a tener hambre. Of course he knew they would be afraid. Claro que él sabía que ellos iban a estar con miedo. Pero él ya se había comprobado él mismo. He said, I just want you to trust me again. Y él solo decía, quiero que confíen en mí otra vez. Now to be fair, there were two people from that generation who did believe. Habían dos personas en esa generación que sí creyeron. But they could not convince the rest of the group. Pero no pudieron convencer al resto del grupo. And we tend to think that the people's lack of faith was shown in this moment. Y pensamos de que la falta de fe de este pueblo fue mostrada en este momento. When they get right on the edge of the promised land. Cuando están a punto de entrar a la tierra prometida. And they say, okay, well you've done all that, but this is now too scary for us. Cuando dicen, sí, hiciste todo esto, pero ya esto nos da demasiado miedo. But their faith didn't fail in that moment. Pero su fe no cayó en ese momento. They had stopped trusting God on a daily basis a long time ago. Ellos ya habían parado de confiar en Dios de una forma diaria hace mucho tiempo. They had consistently chosen to complain. Ellos consistentemente se quejaban. They had not been reminding each other regularly of God's goodness. No se estaban recordando cada día la fidelidad de Dios. So then when it really mattered. Entonces cuando era muy importante. When they were right on the edge of something so beautiful. Cuando estaban ya a punto de tener lo más bello. Those daily decisions came to their natural conclusion. Esas decisiones diarias llegaron a su conclusión final. They would not trust God to do what he promised. No iban a confiar en Dios para hacer lo que él prometía. These next couple verses begin to offer us some hope. Estos próximos versos nos ofrecen esperanza. That God's rest is still there for people to enter. Que el descanso de Dios sigue estando ahí para que las personas lo aprovechen. That maybe this generation didn't do it. Que tal vez esta generación no lo aprovechó. But again God has reset the clock and now it says today. Pero que Dios ahora volvió a resetear el reloj y dice que hoy. Because today when you hear his voice. Dice hoy cuando escuchas su voz. Don't harden your heart. No endurezcas tu corazón. You can trust today. Puedes confiar hoy. And it doesn't need to be this like big trust for the rest of our lives. Y no necesitas ser una confianza grande por el resto de nuestras vidas. That's why I love how it says today. Por eso yo me gusta que dice hoy. That trust is built on those little daily decisions. Que la confianza se hace crecer en esas decisiones diarias y pequeñas. God still offers true rest. Dios aún sigue ofreciendo el descanso. True fellowship with him. Una comunión real con él. Peace that comes from knowing we're in his hands. Paz al saber que estamos en sus manos. And that he will be faithful. Y que él va a ser fiel. And then verses 8 through 11 just confirm that rest is not just physical rest. Versos 8 y 9 nos confirman de que el descanso no solo es físico. Remember last week we said everything in the Old Testament was pointing to Jesus. To someone better. Recuerden que todo que dijimos la semana pasada que todo en el Antiguo Testamento estaba señalando a Jesús como alguien mejor. The promised land was meant to point to a better rest. La tierra prometida nos tenía que señalar a un descanso mejor. A rest from striving and wondering if it'll be enough. Un descanso de tratar y preguntar si iba a ser suficiente. A rest that comes from knowing that Jesus has done the work. Un descanso sabiendo de que Jesús ya ha hecho la obra. And so we can find our rest in him. Y que podemos descansar en él. When we only want physical rest and comfort. Cuando solo queremos el descanso físico. We end up kind of like that generation. Terminamos con esa generación. We're born with this boring food. Estamos aburridos de esta comida aburrida. This is not comfortable. No es cómodo. Why are we moving our tents again? ¿Por qué nos estamos moviendo otra vez? This is taking way too long. Esto se está tardando demasiado tiempo. Right, but we just want physical rest and comfort. It's so easy to go down that road. Cuando queremos solo un descanso físico, es muy fácil ir en ese camino. What Jesus is offering is something better. Lo que Jesús nos ofrece es algo mejor. That even when we are still in that wilderness season. Que cuando aún esternos en esa temporada del desierto. We can be at rest in him. Podemos estar en descanso con él. And then there's these last couple verses. Verses 12 and 13. Y después tenemos unos últimos versos en el 12 y 13. And I have been feeling this way. And then like, you'll see it confirmed in an email. That like, I've always heard these verses separate from the rest of Hebrews. Y yo había sentido esto, e Ilse me confirmó en un correo electrónico, de que estos versos siempre los había yo visto aparte de hebreos. These verses, like the word of God being alive and powerful. Que la palabra de Dios es viva y poderosa. And it was always used to talk about scriptures that we have today. Y siempre ha sido usada para describir la escritura que tenemos hoy. But the people this was written to didn't have their own personal Bibles. Pero las personas a quien esto fue escrito no tenían sus Biblias personales. They had some of the words of God written down. Tenían algunas de las palabras de Dios escritas. But more importantly, they had Jesus himself. Pero más importante, tenían a Jesús mismo. The ultimate word of God. Que es la palabra de Dios. And these verses say that Jesus, and all the words God has spoken. Estos versos dicen que Jesús y todas las palabras que Él ha hablado. They kind of expose where we're at. Expone en donde estamos. Right, if you ever read the Sermon on the Mount. Si han leído el Sermón del Monte. And maybe Jesus is saying something like, don't worry. Y donde Jesús dice, no te preocupes. And all of a sudden I'm like, oh, I think I worry a lot. Y después pensamos, yo creo que yo me preocupo mucho. Like the words of Jesus have a way of like, cutting through and exposing who we are. And what we're maybe struggling with. Las palabras de Jesús tienen una forma de exponernos. Y que nosotros podamos ver con qué es lo que luchamos. And some of the most beautiful words that Jesus ever spoke. At least in my own life. Y alguna de las palabras más hermosas que Jesús dijo, por lo menos en mi vida. And he says, do you find yourself weary? Es cuando Él dice, te encuentras cansado. Are you tired? Te sientes muy abrumado. Are you carrying a lot of stuff? Estás cargando con muchas cosas. Jesus says, bring all of that to me. Jesús dice, tráeme todo eso. And what does He promise to give us? Y que promete Él darnos? Rest. Descanso. Not because all of a sudden those burdens magically disappear. No porque de repente esas cargas desaparecen magicamente. Or because we don't have any more doubts all of a sudden. O porque de repente ya no tenemos dudas. But because going to Him shows that we trust Him to walk with us through it. Pero cuando vamos con Él, sabemos de que Él nos va a guiar. I think that's the kind of rest we want. Y ese es el descanso que queremos. Es to know that Jesus is going to walk with us through this thing. Es saber que Jesús va a caminar con nosotros y atravesar esto con nosotros. That He's not going to leave us when our faith isn't strong enough. Que no nos va a dejar cuando nuestra fe ya no sea suficiente. But that we can keep coming to Him and He says, I'm going to walk with you through this. Pero que podemos seguir yendo hacia Él y Él nos va a decir, voy a seguir adelante contigo. The people in the wilderness, we're not alone and you're not alone. El pueblo del desierto no estaba solo y no tampoco. Él says, come to me. Entonces Él dice, ven a mí. I will give you a better rest. Yo te daré un descanso mejor. I will bring you into fellowship with God Himself. Voy a traerte en comunión con Dios mismo. It's easy to feel alone when we are in the wilderness. Es fácil sentirnos solos cuando estamos en el desierto. But remember these words were written about a group and to a group. Pero recuerden que estas palabras fueron escritas para un grupo. And I know that when we bring our experiences to each other, Y yo sé que cuando traemos nuestras experiencias unos con nosotros, Both the testimonies of God's victories in our lives, Los testimonios de las victorias que Dios nos ha dado en nuestra vida, And the places that are difficult or dry right now, Y los lugares que son difíciles o están secos ahora, We find that we're not alone. Podemos ver que no estamos solos. And that trusting in God is something we do together. Que confiar en Dios es algo que hacemos juntos. We probably all know plenty of groups of people who claim to follow Jesus. Quizás conocemos muchos grupos de personas que dicen seguir a Jesús. That they spend their time complaining. Pero pasan su tiempo quejándose. Gossiping. Murmurando. Judging. Juzgando. Fighting. Peleando. That does not lead to rest. Eso no nos lleva al descanso. What if we could be a group Que tal si pudiéramos ser un grupo Who encouraged each other and challenged each other. Que se anima y se reta uno al otro. Who prayed and listened to each other. Que oren y se escuchen unos a otros. What if we could see possibilities instead of obstacles. Que tal si pudiéramos ver posibilidades y no obstaculos. What if we could find more satisfaction in living out God's purpose. Y si encontráramos más satisfacción en vivir en el propósito que Dios tiene para nosotros. And working to be satisfied with things that just don't last. En vez de estar trabajando en cosas que no duran. Last week I challenged you to read or listen to Jesus' words over the next few weeks. La semana pasada los retea que escucharan las palabras de Jesús en estas semanas que vienen. This week I have two things that you can take with you to maybe do this week. Hay dos cosas que quiero dejarles que tal vez puedan hacer esta semana. You can do a search like on your Bible app or on Bible Gateway. And just look for the word rest in the Bible. Puede hacer una búsqueda en su aplicación de la Biblia y busque la palabra descanso. Particularly in Psalms and Isaiah, there's some beautiful passages if you just want to read some scripture this week about rest. En Psalmos y Isaías hay varios pasajes que hablan del descanso. The other thing is for you to talk to someone this week. Y la otra parte es que hable con alguien esta semana. If you are experiencing just a really like clear, tangible, the goodness of God in your life right now. Si ahorita está pasando por un momento bueno con Dios. Share that with someone. Comparta eso con alguien. Share that with another believer. Compártalo con otro creyente. It strengthens us when we hear about the work of God in others' lives. Nos fortalece cuando escuchamos la palabra de Dios, la bondad de Dios en la vida de otros. If you are struggling in your faith or to find rest in God right now. Y si estás luchando con algo en tu fe con Dios ahora. Talk to someone. Habla con alguien. This is a safe space. This is a great group of people. Este es un lugar seguro y es un grupo de personas maravillosas. Many of whom have lived through their own wilderness in times where it was really hard to believe. Muchos que han pasado su tiempo de desierto donde fue muy difícil creer. Just share that with someone and say, hey, I need you to be praying for me. Confía en alguien y diles, quiero que ores por mí. We were not meant to do this by ourselves. Porque no fuimos creados para hacerlo solos. Jesus offers better rest. Jesús ofrece un descanso mejor. Even feeling like, even just when you hear the word rest, it's like, oh, that sounds so good. Alguien cuando escucha la palabra descanso, lo escucha muy bonito. As good as physical rest is, a nap or a break from work. Así como es un descanso físico tan bueno. This rest that Jesus offers is even better. Este descanso que ofrece Jesús es aún mejor. And he promises to help walk us through this. If you're tired, if you're carrying too much, bring it to Jesus. And he will offer you rest. We're going to close with the song of really seeking to declare our faith. It's a song of worship and praise. But of also saying, God, I want to build my life on you. That his love is a firm foundation. And that we want to trust him. If you're struggling to trust and you can't sing these words this morning, that's okay. You can use this time to pray. But we'll pray and then close in this time of worship together. God, we thank you for the beautiful promise from your scripture this morning. I think sometimes we think we should follow you and maybe it's from a place of fear. A veces creo que pensamos que debemos seguirte, pero porque tenemos temor. Or this is just something we should do. O porque es algo que debemos hacer. But God, you offer something better. Pero Dios te ofrece algo mejor. You say, I want you to follow me because I love you and I want you to have rest. Tú dices, yo quiero que me sigas porque te amo y quiero darte un descanso. Help us to see and believe what you're inviting us into. Ayúdanos a ver y creer a lo que nos estás invitando. That rest doesn't mean having all the answers or getting it all figured out. Que el descanso no quiere decir tener todas las respuestas o ya tener una solución para todo. But that rest simply means that today when we hear your voice. Pero que el descanso simplemente significa que hoy cuando escuchamos tu voz. We're not going to harden our hearts. No vamos a endurecer nuestro corazón. We're going to try to trust you. Vamos a tratar de confiar en ti. And where you're leading us. Y a donde nos llevas. And we're going to do it together. Y lo vamos a hacer juntos. We love you, God. Te amamos, Dios. We pray this in Jesus' name. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amen. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! El Señor tiene a los que tienen fe como de un niño. Estuve frente a la muerte y Él me salvó. Que mi alma descanse nuevamente. Porque el Señor ha sido bueno conmigo. Amén. Amén. Dios dotando. Amén. 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 God bless you church. Feel free to stay in this place or you can move outside for some coffee and time together. We love you church. Have a great week. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!